La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, por sus siglas en inglés, decidió, por tercera ocasión en este año, elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales a un rango de entre 2.0 y 2.25%. La decisión del Comité de Mercado Abierto de incrementar en 25 puntos base a su principal instrumento de política monetaria se tomó tras dos días de reunión. De acuerdo con la valoración de la autoridad monetaria, el mercado laboral estadounidense ha seguido fortaleciéndose, y la actividad económica aumenta a un ritmo fuerte. Detrás de la decisión está también el fuerte crecimiento del gasto de los hogares, y la inversión fija de las empresas sobre una base de 12 meses, tanto la inflación general como la inflación para artículos distintos de alimentos y energía se mantienen cerca del 2.0%. En el mercado cambiario, minutos después de las 13 horas, en México, cuando la Fed hizo el anuncio, el dólar se dio terreno frente al peso mexicano al venderse en operaciones al mayoreo en 18.84, unos 15 centavos menos que al cierre de ayer. Al menú de O, en BBVA Bancomer el tipo de cambio a la venta es de 19.30 pesos por dólar, una baja de 9 centavos para el billete verde respecto al cierre previo. Tras el anuncio de hoy de la Fed, la Junta de Gobierno del Banco de México, Bancsico, deberá anunciar su decisión sobre la tasa de referencia, actualmente en 7.75%, el jueves 4 de octubre.